hola amigos y bienvenidos a su canal de david bataglia espero que estén pasando una excelente semana el día de hoy quiero hacer un vídeo con una especie de advertencia a muy corto plazo que no cambia la tendencia general de bitcoin pero creo que se viene una corrección no sólo en el precio de bitcoin sino en el mercado en general pero es una corrección dentro de un mercado alcista que estamos viviendo que pero sentí que era mi obligación decirles que oye podía venir una situación de corrección algo volátil y que puede afectar de repente las operaciones de trading que tengan abiertas algunos de los seguidores sin embargo los fundamentales no paran de mejorar sin embargo también los retrocesos dentro de un mercado alcista son para comprarlos que ya yo expliqué que una vez que bitcoin superó la media de dos años todos los retrocesos son para comprar entonces el vídeo de hoy vamos a hacer una actualización de unos indicadores que me parece a mí que tienen mucho que ver con esto que van a afectar al s&p 500 van a afectar al bitcoin también estamos viendo una reducción del dólar es decir una caída del dólar y esto es un fundamental importante porque ya el mercado asume que no van a ver más subidas de tipos de interés y el mercado laboral americano se está agrietando se están mostrando algunos síntomas de estrés por más que han tratado de manipular las cifras sabemos que todas luego se revisaron a la baja y sabemos que toda la información que nos entregan estos gobiernos para nada es confiable tenemos que saber leer entre líneas en lo que está ocurriendo no entonces el vídeo de hoy tenemos una situación bastante concreta que voy a estar explicando tanto en análisis técnico con un fundamental importante y de esa manera ustedes ya luego podrán tomar decisiones y ajustar su estrategia para optimizar la adquisición de bitcoin en estos tiempos tan cruciales que estamos viviendo así que bueno por favor es importante que actives la campanita de notificación al suscribirte a este canal y muchísimas gracias por todos los comentarios de apoyo que estoy recibiendo impresionante así que bueno de verdad de corazón se los agradezco a todos así que bueno sin más vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy muy bien quiero comenzar este con un gráfico que podemos ver acá que es el posicionamiento en acciones americanas como pueden ver estamos en un pico de 70 nivel actual que está marcando es decir todo el mundo se ha ido en largo también vamos a revisar el indicador del ratio put call que ha dado una señal de venta también ok entonces es importante que ocurre el mercado es tan avaricia no por eso es que todos se han puesto en largo en este punto ahora como estamos con una fuerza estructuralmente alcista esto lo que me puede decir a mí es que viene alguna corrección toma de beneficios quema de apalancados y eso es lo que nos afecta sobre todo en acciones ok porque este índice habla es del mercado accionario que así que mucho cuidado con esto tenemos que seguir viendo lo de cerca ok también si vamos al índice de avaricia y de miedo de las criptomonedas vemos que estamos en avaricia claro cuando se llega a extrema avaricia es realmente cuando puede haber un cambio de tendencia en el mercado luego de que todos los indicadores estén exhaustos no es el caso vuelvo y repito no es el caso apenas estamos entrando en la fase inicial de un bull market pero si pueden haber correcciones y por eso quería hacer este vídeo porque si eres un poco listo y esperas a la corrección de repente puedes adquirir bitcoin a un buen precio y obtener un rendimiento extra o si estás haciendo trading puedes obtener un beneficio o cerrar si no has tomado alguna ganancia ya no entonces me parece que bueno es puntual este este análisis por esa situación entonces tenemos dos indicadores importantes que nos están marcando una gran avaricia en el mercado que y como ya les decía pues bueno en el calendario económico realmente que siempre estamos revisando no hay nada importante en lo que queda de mes ok y lo que todo el mundo está viendo es esto las probabilidades de recortes de tipos de interés que ya asignan una probabilidad de 62 por ciento en mayo del año que viene yo soy de los que dice que marzo es el mes clave y de hecho están aumentando dichas probabilidades se encuentran ahorita en recortes al 29 por ciento que entonces estaremos atentos a esto como ya lo explicado y alguna gente todavía no lo ha entendido y me pregunta esta es la fecha en la que vence el programa especial btfp de la fed que se creó en marzo de este año para ayudar a los bancos con los problemas de liquidez como la fed entregó unos préstamos a cambio de un colateral es decir letras y bonos que han perdido un montón de valor les dio un año para pagar ese dinero a los bancos es decir que de aquí a marzo los bancos tienen que haberse recapitalizado y haber hecho supuestamente algún truco de magia para obtener ese dinero de nuevo sino ok lo que va a ocurrir ese día es que la fed devuelve ese colateral y les exigen pago más un interés esto no es gratis y si no lo tienen pues obviamente es un gran riesgo para la banca y el sistema financiero mundial entonces las probabilidades acá es que si tienen que recortar tipos antes de que este programa vence es mi lógica no tiene que ser así yo puedo estar equivocado pero mi lógica es que si tú quieres que los bancos te puedan repagar ese préstamo tienes que bajar los tipos de interés para que el precio de los bonos suba y los bancos recuperen esa liquidez a recuperar esa liquidez los bancos le pagarían a la fed y ellos devolverían volverían a tener ese colateral no también recuerden que uno de mis últimos shorts les dije hay otro problema que el vencimiento de 8.2 trillones de dólares de deuda americana más 2 trillones de déficit que se espera para el año que viene estamos hablando de 10 trillones y esto tiene un gran problema porque porque no van a encontrar compradores con esa cantidad de dinero 8.2 trillones es masivo es más grande que la economía de muchos países ok entonces no van a tener esa liquidez y el único comprador de último recurso es la fed ok entonces el el catalizador o la imagen de importante que tenemos que tener es para 2024 lo que pase ahorita ya este año nos ha dado un beneficio tremendo bitcoin con 130 por ciento de subida corrija corre un poco corrija menos da igual de verdad nos ha dado un excelente beneficio este año muy superior a las letras del tesoro que decían los caras de papá por 5% sin riesgo no mira bitcoin nos ha dado un 130 porque ya justificado el riesgo de la inversión en bitcoin y todos los que se han hecho desea desde 2022 hasta acá están en beneficio porque en la cadena el 80% de las billeteras bitcoin están en beneficio así que señores a mí no me vengan con excusas para no comprar ok entonces bueno esto es lo que tenemos que estar viendo claramente ok ahora si vamos a entrar en el análisis técnico para analizar lo siguiente muy bien acá tenemos a bitcoin que en gráfico semanal se ve la estructura de precio tasa con asa la ruptura del nivel de resistencia clave de dicho cuello y vamos a ver ahora cuál es la señal de venta que les digo la ha disparado en cuatro horas el sistema así que no es no es para descartarlo cuatro horas un gráfico es un time frame considerable ok vean nos ha lanzado acá el indicador range de ratio put call una señal de venta ok qué significa esto señores bueno este indicador funciona al revés al rc y cuando recuerden que esto es un ratio que es put y call en opciones put es opción de venta y call es opción de compra el mercado se ha ido de avaricia y a todos están en largo en el mercado en opciones aunque todos están en largo y cuando el mercado ve que al que todos están de un lado ocurre justo lo contrario ocurre justo lo contrario esta señal sólo se está dando en cuatro horas de momento pero es una señal que no señores no podemos ignorar porque en otros momentos ha precedido a correcciones ok no siempre pero si ha precedido es una señal fuerte de que pueden venir correcciones en el camino ok ya el precio no los demuestra entonces que esté mandando esta señal ahorita me dice a mí que hay demasiado fumo demasiado apalancamiento y que todos están buscando opciones call para operar entonces si lo lógico es que el bitcoin pueda retroceder en este escenario ya vamos a ver los los niveles clave que podríamos estar viendo si vamos a otra temporalidad mayor digamos un día ok que ocurre en un día tenemos otra cosa no es todavía la señal porque no ha llegado pero vean que ya está cerquita de llegar a la zona roja acá ok y ya ha hecho un recorrido un ciclo desde un pico de miedo desde dos picos de miedo ya ha hecho un recorrido a la baja el indicador con lo cual se vendieron opciones put es decir cierro mis opciones de venta y empiezo a comprar opciones de para irme en largo no entonces eso combinado con un r6 que marcó divergencia y que apenas está empezando y que tiene mucho terreno posible retroceso recorrido para retroceder es de prestar atención señores ok con esto no quiero asustar a nadie no van a llegan a vender su bico en spot yo no lo haría ok esto es simplemente una corrección dentro de una tendencia alcista yo creo que básicamente el bitcoin puede hacer lo siguiente si necesitamos si buscamos las medias lo lógico es que si fuéramos a ver una corrección bastante volátil sea al punto o al cuello de la ruptura es decir a la zona de 31 mil 32 mil 500 esta es la zona una vez que esto se limpie y volvamos a tener miedo entonces ya sabemos que el mercado va a volver a subir ya sabemos que este es el techo local en 38 mil dólares a partir de allí comienza una segunda fase de una segunda aceleración del precio o que este análisis puede estar equivocado podría pasar de que el bitcoin no corrija porque de repente se aprueben los gtf o ven otra noticia de los gtf o pase algo con esto y en realidad aunque entremos en extrema avaricia aquí el precio siga subiendo ok porque va a llegar un punto en que este análisis no va a aplicar si hay un fundamental entrando con fuerza en el mercado ok pero como no hay ninguno de momento y pareciera que la sec bueno va a retrasar todo este dinero con los gtf y todo este tema entonces vamos con el fundamental donde bitcoin se correlaciona con la bolsa va de acuerdo a lo que dice el mercado contra fortaleza del dólar contra los intereses de la deuda a 10 años y si ese es el escenario entonces si viene una corrección que está marcando acá y los indicadores son favorables para que haya una corrección a corto plazo si quisieras ponerte en short cosa que yo nunca recomiendo bueno el stop tiene que estar por acá y obviamente cualquier señal de venta tiene que venir por la ruptura de esta zona cosa que veo muy riesgoso porque el precio aquí ha rebotado mucho y te puede quemar así que lo veo como un mal trade para ponerse en corto pero si puede ser un trade para comprar spot si el precio cae y bueno en vez de pagar 36 38 por moneda estás pagando 32 31 30 y ha optimizado un poco tu portafolio pero que todavía tengamos espacio de caída aquí y mucho más acá me preocupa junto con todo el fondo que estamos viendo sobre todo con la halc coin mucha gente me está preguntando de rune este quiero que me digan en los comentarios si quieren un vídeo separado de rune que está pasando con rune porque la verdad que para hacer un vídeo sólo dedicado a un proyecto tiene que ser algo que de verdad ustedes quieran que de verdad demanda el mercado quiero saber de esto david que está pasando y haremos las proyecciones y el análisis más honesto que yo pueda hacer de rune en este caso entonces bueno cuidadito con este escenario acá porque puede arrastrarnos ok y luego también tenemos al sp500 también fíjese cómo va la correlación que también ha lanzado acá tanto divergencia en rc y como señal de que todo el mundo está en largo en este punto así que señal de venta y vean cómo se ha agotado un poco acá el sp500 consiguió resistencia cerca de la zona de 4550 que es muy psicológica ok entonces en el sp si podríamos ver de nuevo una corrección hacia los 4300 4420 pero bueno ya nos está advirtiendo y va muy exacto con lo que está haciendo bitcoin ok entonces ahí tenemos bueno la doble advertencia tanto de un punto de vista fundamental con las compras máximas de los cta que estamos viendo en el mercado posicionamiento extremo en el nivel 70 índice de miedo y avaricia en avaricia en el mercado cripto y opciones call y put o put y call marcando de que todo el mundo está en largo cuidado señores porque eso es interesante es un contraindicador muy bueno esto es uno de los mejores indicadores que puede haber el ratio de put call para saber qué está haciendo este bendito mercado nuestras espaldas también para ir hablando un poco de nuestros indicadores macro vean que el dólar está cayendo está marcando mínimos porque porque se está agrietando el mercado laboral ok nos ha roto después de esta subida tan rápida que tuvo aquí ha roto vamos a decir esta línea de tendencia o este canal ascendente que llevaba ok por lo tanto una debilidad del dólar es atractiva para los activos de riesgo entonces lo que yo veo es que estamos en un ciclo bastante predecible es decir estamos en una zona vamos a llamarla rectangular ok estas zonas rectangulares son muy curiosas si ustedes estudian la historia del dólar porque siempre preceden caídas importantes luego de que ha marcado un pico ok entonces el dólar que puede hacer los próximos meses aquí ya viene en este proceso y llega acá ok a los 100 puntos creo que es una zona clave porque también tiene la medida de dos años aquí donde se va a empezar a sumergir la cosa en 2024 y se va a ver fea ok y aquí donde va a tener que entrar la fe de hacer que huy para comprar y poder financiar gobierno eeuu todos esos 8.2 trillones de dólares que necesita refinanciar el año que viene eso lo va a pagar con la fortaleza del dólar debilitándose y estas zonas rectangulares como ya les digo siempre han precedido en otras oportunidades para el dólar zonas de caída ok zonas de caída lo hemos visto por ejemplo lo hemos visto acá vean aquí tuvimos una vean que es un fractal muy similar a este ok vamos a hacerlo un poco mejor claro en una escala mucho más pequeña y concentrada pero vean que es una zona rectangular no lo que les estoy diciendo y luego vino el bear market para el dólar esto fue 2020 vale después de un pico y aquí pueden ver ustedes que ha hecho un pico y ahora viene una zona rectangular entonces es un patrón que se repite en varias oportunidades lo hemos visto con el dólar estas zonas rectangulares por largo periodo de tiempo pueden preceder correcciones ok así tengamos un pico de exuberancia ok entonces tengamos cuidado con las zonas rectangulares del dólar zonas de consolidación importantes porque los fundamentales apuntan a que se tiene que debilitar el año que viene y más estamos al final de un ciclo de tasa de tipo de interés el dólar baja con los tipos de interés también tenemos la deuda americana el bono ha bajado de interés con lo cual eso es más liquidez que ha entrado al mercado de momento yo tendría cuidado aquí con algún rebote pero bueno si esta tendencia se sostiene si esta tendencia se sostiene desde la divergencia que nos marcó acá que avise con muchísimo tiempo de antelación que iba a ocurrir vale puede hacer que los bonos bajen y esto es liquidez para los bancos cuando baja el rendimiento ahora hay un camino de caída para estos bonos abismal porque estos intereses tienen que bajar mucho 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 para rescatar al sistema vean como estaban en la época pandémica como están ahorita todo lo que han subido entonces mínimo tiene que llegar a la media de 2.75 por ciento acá ok esto curiosamente al principio va a ser malo para los mercados de capital al principio va a ser malo y va a ser bajista ok junto con una caída rápida del dólar y una caída rápida de los intereses puede traer presión a la bolsa así que cuidado con lo que pueda ocurrir acá también tenemos al vix en una posición curiosa que es que está de vuelta hay mínimos entonces si fuera a haber una corrección en el mercado está en la zona donde podría rebotar de nuevo entonces si el vix acompaña y el ratio de opciones por público ahora con esto significa que ya cuando ves este vídeo dios mío david dijo que va a caer todo y puede pasar justo lo contrario es una posibilidad no tengo la bola de cristal solamente estoy viendo un indicador lo que tratando analizar objetivamente con ustedes y le estoy dando una advertencia una advertencia no es una profecía no es que vi el futuro no es que nada de esto ok así que tomémoslo con pinzas seamos estratégicos no nos volvamos locos hay gente que me ha preguntado que si vendo el carro para comprar bitcoin literal en los comentarios gente que me está preguntando por qué vienen a comprar velas verdes ahora si tuvimos tantos meses durante 2023 para comprar y 2022 ahora quieren todos sacar plata ya entonces esa gente lamentablemente mis amigos este consejo no es bueno para ustedes no es bueno estar en un mercado si no entiendes por qué estás en él ok así que bueno hasta acá lo quiero dejar señores pero sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego